Que se atreva a alguien, que se atreva a alguien a poner en duda el beneficio que ha tenido esta tregua medido en términos de reducción de homicidios. ¿Qué beneficio concreto para la población? Reducción de homicidios. La realidad es que en estos 13 meses hubo 2.304 muertos. Y lo lamento, hubiera querido que no existieran estos 2.304 muertos. Es un proceso de negociación entre las pandillas que puede llevar a una paja sensible de homicidios. Entonces vengo y yo le digo, bueno, ok, que se dé esta negociación, pues. ¿Y qué necesitan para que se dé esta negociación? Necesitan juntarse. Necesitan reunirse, tomar decisiones en presencia de Raúl Mijango, si no el señor Ofallo Colimbas. Entonces se autoriza el traslado. La tregua logró romper lo que se conoce como la cadena de venganza y logró que se suspendieran no solo los asesinatos.